Una liba de cadera en escalera 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 Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres es un mujer golpeante Venga en la calle y te pido pena Tú le contestas o le coquetea Vamos a eliminar a la más más fea Vamos a eliminar a la más más fea Alta la mano para que te vea Ya tengo una vuelta así que te ves buena Me enseña mamacita como lo me diga Me diga, me diga, me diga, me diga Me diga, me diga, me diga, me diga Digo mi amor que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, 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 tú te ves bien buena Tien quien buena, tú te ves Tien quien buena, tú te ves ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.